Como mi enfermedad no tenía cura y estaba desahuciado por los doctores Yo le pedí a la Virgen de la Amargura y le recé a la Virgen de los Faroles Le imploré a la Virgen de la Pena y después a la Macarena y a la Virgen del Milán El Milán no se produjo, ya no tengo más dolores Pero ahora no sé la que me curó para llevarle flores